¿Tu perra entiende, Kiki? Sí. ¿Entiende lo que vos le estás diciendo? Sí, sí, sí. Si vos le das algo, ¿qué hace? Y bueno, se la pido que me lo traiga y me lo trae. ¿Te lo trae? Vamos a hacer la prueba. Cuando voy a la cooperativa, todo lo que no es comestible, se la doy, la espera allá lejos y me lo trae a la cocina. No te creo, Kiki. Y bueno. No te creo. Vení acá. ¿Trae? ¿La perra te trae las bolsas de supermercado? Sí. No te creo. Es una perra de casa, ¿no? Ahí va, Pedro. ¿Es una perra de casa? Raza portuguesa. No me digas. ¿Con estas casas, palomas? Lo que sea. Vení, vení acá. Ahí quiere jugar. Vení, vení, trae. Si no viene, trae, trae. Vení. No ven, no la muerden. A ver, echate, a ver si tienes pulga. Echate. A ver, si tienes pulga, a ver. Echate. ¿Tienes? No tenés nada. Puedo levantarte. Levantarte. José, José, José. Pará. Pará. Vení acá. Vení acá. Ya, ya, ya. Hoy tiene ganas, jugado. Vení. ¡Pap! 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 Mira que es. Trae. Trae también. Trae. Vení, trae también. Vení acá. Trae también. Concluimos que la perra me parece que es más inteligente que nosotros. ¡Pap! 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 menos 30, 40, 50 metros más o menos. Había una gallina que se escapaba del gallinero y iba y ponía huevo atrás de la cancha bocha. Cuando cacareaba la gallina iba y le sacaba el huevo y me lo llevaba a mí al bolicho. Y un día cacareó y no había puesto huevo y la llevó del cogote a la rastra hasta el bolicho de la gallina. No. ¿Sí? La verdad. Mostrame tu planta de banana. Sí, es la banana brasilera. ¿Esta es la banana brasilera? Sí. ¿Y tiene algún cacho? Sí, hay tres, pero están tapados acá adentro. Están todos. Y ahora te los voy a destapar. Ahí están, ahí están. Sí, no, pero no los hablo. Ahí se ve, se ve. Ese es un cacho de banana que tenés colgado hace cuánto? Y ahora, la semana pasada lo sacamos. ¿Y eso lo tenés que guardar? ¿Por qué lo sacás de la planta, digamos? Porque ya está empezando a hilar. Ah. Y para que no se helen. ¿Y si se helan las bananitas? Ya no es linda. Ya se ponen duras. ¿Se ponen duras? Sí. Claro. Pero bueno, bien hasta acá abajo. Sí. Todo. ¿Y cuánto tiempo lo tenés que colgar hasta que madure? Hasta que madure. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos meses? ¿Un mes? No, no. Dentro de 15 o 20 días ya está. Mostrame tu cacho que está colgado en la... ¿Cuántas bananas tendrás? ¿Es una 100 bananas? No, más de 150 bananas. 150 bananas. Sí, pero hubo cachos de 400 bananas más o menos. A ver. Vení. Estas las dio ya. ¿Lo ves? No me digas. Qué maravilla. Bueno, ahí. Me pongo esto porque... Para que no se arruine. Para que no se helen. Acá hay otro. ¿Lo ves? Mirá. Mirá. No podés. Espectacular. No, abajo. Acá hay otro. ¿Cuántas veces al año da banano? La banana. La planta, una sola vez y hay que cortarla. ¿Hay que cortar la plantita? Sí, sí. Se corta la planta. No da más que una sola vez por... La planta da una sola vez banana. Ajá. Después de la corta, arra. Sí. Y se la tira. Sí. Porque vienen las nuevas ya. Sí. ¿Entendés? Y ahí son las que dan después. Claro, claro. Y se las corta en ciertas... Y bien dan para que enseguida se críen nuevos de al lado. Bien. Porque no ocupan bulto de balde, ¿no? Claro, claro. Pero... Qué impresionante. ¿Y cuántos pies tenés acá de banano? No, hay poquitos. Unos 10 habrá, ¿no? No, hay más de... Hay como 20 plantas más o menos todavía. ¿Hace cuántos tenés la planta esta? Un año. Es que están... No, pero estas son nuevitas. Estas son del año pasado. Claro. Y las que dan frutas. Claro. Y estas para el año que viene están estas. Algunas de estas ya empiezan estas ya. Claro. Y ahora yo no sé dónde las saqué porque... Yo sé que me la dieron que eran bananas brasileras. Sí. Y le tengo que poner palo porque después cuando se cría el cacho las tumban a las plantas, ¿entendés? Claro. Las quiebran. Pero si ahora le vamos a decir a la Gleick que te la muestre en la cosa que tiene ella ahí. Sí. ¿La computadora? Sí. Va a ver los cachos que había. Había cachos de 400, 500 bananas. ¿Y qué otra cosa tenés, Kiki, para mostrar en fruto? Y mirá el... Ah, esta es la orquídea. La orquídea, sí. Esta es la ibagüense. Sí. Orquídea ibagüense. Esta es la planta de mamón que quebró la tormenta acá. Ah, mirá. ¿Ven? Mirá la flor del mamón. Sí, esa es. ¿Y esto cuánto tiempo, más o menos? Demora bastante. Y estas se quebraron arriba de la tormenta y cayó acá arriba de esta planta. ¿Esto qué es? Naranja. Naranja. Qué lindo. Este es quinoto dulce. Y aquellas son mandarinas. Un tipo de tanjarina, le dicen, más que nada. Pero lo están comiendo todos los pájaros, ¿ya ves? Están todas llenas. ¿Está la mandarina? Sí. Mandarina o tanjarina, le dicen. ¿Y esto qué es que es tan precioso? ¿Cuál? El durazno. Ay, mirá lo que es la flor del durazno. Oh, tenés que ver cuando... Qué belleza. Se pone rosado, rosado, rosado. Qué bonito. Se las podan a cierta altura, a veces las cortan así. Porque no se van muy alto y no dan. Qué lindo. Y esta sí es tipo... Mirá qué linda fruta. Están media secas, ¿eh? Qué color lindo que tiene. Sí. No hay mucha. No hay mucha. No hay mucha.